Música Antes de presentar lo que viene Quiero explicarle brevemente Esta es una producción íntegramente hecha en casa Concebida por los hijos de esta casa Creada por los hijos de esta casa Obviamente bajo la iluminación del Espíritu Santo Amén Porque no hay nada bueno en nosotros que no lo hayamos recibido de él, mi hermano Así que esta noche me complace en presentar la canción inédita de Navidad Creada y hecha por todos los hijos de esta casa En el departamento de producción Y vamos a invitar sin más preámbulos A los participantes, a los causantes de esta hermosa canción de Navidad A quienes recibimos con un aplauso fuerte, por favor Aleluya Al fin llegó el día, señoras y señores Jesús nació Cuando nos pueden acompañar con las palmas Sube, sube, sube Comparte amor y bendición Es Navidad, Jesús nació Por abrir tu corazón Lo que Dios te dio Entre amigos, con tus hermanos Al que esté triste, dale un abrazo Somos familia, hay esperanza Cantemos juntos, da la alabanza Entre amigos, con tus hermanos Al que esté triste, dale un abrazo Somos familia, hay esperanza Cantemos juntos Cantemos juntos Comparte amor y bendición Es Navidad, Jesús nació Tiempo de abrir tu corazón Celebrar lo que Dios te dio Comparte amor y bendición Es Navidad, Jesús nació Es Navidad, Jesús nació Tiempo de abrir tu corazón Celebrarlo en casa de oración Tiempo de entregarte toda la bendición Pues somos bendecido Pues somos bendecidos Para poder bendecir En esta Navidad Tienes mucho que agradar a papá Porque el fiel ya su hijo Entregó por ti No dudes que sembrar Vas a poder cosechar El amor y bendición Es Navidad, Jesús nació Tiempo de abrir tu corazón Tiempo de abrir tu corazón Celebra lo que Dios te dio Comparte amor y bendición Es Navidad, Jesús nació Tiempo de abrir tu corazón Celebra lo que Dios te dio Comparte amor y bendición Vamos, con la mano arriba Es Navidad, Jesús nació Tiempo de abrir tu corazón Celebra lo que Dios te dio Celebrarlo en casa de oración ¡Dale un buen aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores! En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él, nada de lo que es hecho Fue hecho Por la fe, entendemos que el universo Fue preparado por la palabra de Dios De modo que lo que se ve No fue hecho de cosas visibles Y así fue Como todo lo que hoy vemos Fue creado ¡Suscríbete! 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 En el principio creó Dios Los cielos y la tierra Y la tierra estaba Desordenada y vacía Y las tinieblas Estaban sobre la faz del abismo Y el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Sea la luz Y llamó Dios a la luz Día Y a las tinieblas Llamó Noche Y fue la tarde Y la mañana Un día Luego dijo Dios Haya expansión En medio de las aguas Y separe las aguas De las aguas Y a las aguas Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Fructificar y multiplicados y llenar las aguas en los mares. Y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Fructificar y multiplicados y llenar las aguas en la abierta expansión de los cielos. ¡Gracias! 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 Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás el calcañado. La sentencia a Satanás fue también una promesa de salvación. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¡Salve! ¡Muy favorecida! El Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres. ¿Quién eres tú? Mi nombre es Gabriel, y fue Dios quien me envió. No tengas miedo María, alégrate. Eres bendita entre todas las mujeres. Fue Dios quien me envió para dar tu mensaje. Un mensaje de Dios, para mí. Así es, y presta mucha atención. Darás a luz un hijo, un hijo, y se llamará Jesús. Jesús, Jesús, tendré un hijo llamado Jesús. María, Él será grande. Hijo del Altísimo lo llamarán, y heredará el trono de su antepasado David. Y su reino, su reino María, su reino no tendrá fin. Mi hijo, ¿será un rey? No solo un rey, tu hijo es el Mesías, el esperado, el Salvador. Fuiste tú la elegida, para traerlo al mundo. Pero yo no puedo entender esto. ¿Cómo puede ser esto cierto? Si yo todavía no me he casado. Y soy una mujer virgen. Él no será engendrado como los otros. El Espíritu Santo de Dios te cubrirá. Y el poder del Altísimo vendrá sobre ti. El Hijo en tu vientre, será una obra del Espíritu Santo de Dios. Él será llamado el Hijo de Dios. María, esto es para que veas que para Dios no hay nada imposible. He aquí la sierva del Señor. Que se cumple en mí, conforme a tu voluntad. Amén, y hágase según tu palabra. Alabo a Dios, mi Salvador. Este es el tiempo del cumplimiento de su promesa. Soy una inmerecedora de su gracia. Y pensar que desde ahora, me llamarán bienaventurada. Esto lo tiene que saber José. ¿Cómo hago para poder decirle estas cosas a José? Es algo muy complicado de entender. Pero mi Salvador, yo estoy dispuesta a hacer todo lo que Tú nos has prometido. Ilumíname, Señor. Ilumíname, Dios, para poder dirigirme a mi prometido. ¡José! ¡José! María, pero qué gusto verte. José, tengo algo muy importante para contarte, José. Pero, claro, cuéntame, María, ¿por qué estás tan contenta? Resulta que anoche, me estaba acomodando ya para dormir. Cuando de repente, escuché algo extraño en mi dormitorio. Cuéntame más, María, ¿qué pasó anoche? Un ángel, un ángel se apareció en mi cuarto. José, era el ángel Gabriel, el enviado de Dios. ¿El ángel Gabriel? ¿El mismo de que habla el profeta Daniel? Sí, José. Y vino para avisar que el Mesías está por venir. Eso es maravilloso, María. Significa que, que todo va a cambiar. Así es, José. Nuestro Salvador ya viene. Cuéntame, ¿qué más te dijo entonces, María? Cuéntame, la gran noticia. Es algo muy complicado para contar, José. ¿Complicado? Pero, si es una buena noticia, María. He sido escogida para traerlo al mundo. El Espíritu Santo descendió sobre mí. Voy a concebir aún siendo virgen. José, estoy embarazada y hemos sido los elegidos, José. ¿Nosotros? Pero, ¿cómo puede ser posible eso, María? ¿Qué va a decir la gente? José, tienes que creerme, José. Es la voluntad del Padre. No, con Dios no se juega de esa manera, María. José, por favor, tienes que creerme, José. Tienes que creerme, José. Dios, por favor, dame las fuerzas. pero, ¿cómo puede ser que me esté pasando esto a mí, Señor? María, embarazada y del Espíritu Santo. ¿Cómo voy a hacer para creer todo esto, Señor? Dame una señal, Señor, por favor. porque justo me tiene que tocar a mí. Ayúdame, Señor. Ayúdame. José, José, fuiste escogido por Dios. Yo soy Gabriel, el mismo que habló con tu prometida. No tengas miedo de recibirla como tu esposa. José, María continúa siendo una mujer pura. El hijo en su vientre es obra del Espíritu Santo de Dios. Esto para que se cumpla lo que dijo el profeta. He aquí una virgen dará a los un hijo y él salvará al pueblo y lo librará de sus pecados. José, ve con María y hazla tu esposa. Gracias, Señor. Gracias por darme esa señal. Entonces, todo lo que me decía María era cierto. Tengo que ir con ella. Debo hablar con ella. ¡Gracias! 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 ¡Apártense! ¡Fuera! ¡Apártense! ¡Fuera! 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 ¡Atención! ¡Se abre paso a los generales para proceder con el edicto! Por edicto de Augusto César Todos deberán empadronarse Todos, apórtense, sáquenlo ¡Fuera! ¡Apórtense! ¡Apórtense! La verdad que lamento todo esto, María Pero debemos irnos a Belén Lo sé, José, pero tranquilo, porque Dios cuida de nosotros Esto es parte de su plan Debemos apresurarnos antes de que anochezca Tal como se había profetizado 800 años atrás Reyes del Oriente, de las tierras de Madian, Efa y Zabá Quienes eran hombres de ciencia, creyentes en el Dios de Israel Recibieron la revelación de que el Mesías nacería Y viendo el acto profético de la estrella Emprendieron en caravana desde muy lejos al este de Israel Siguiendo un panazo de luz Les guiará más en esos Télegos o mirando Están señales, penús Les que atraen a esos Muchos presentes y sin sueño O miran en la vida No hay nada que ha nacido No hay nada que ha nacido Siguiendo un panazo de luz Les guiará más en esos Télegos o mirando Están señales, penús Les que atraen a esos Muchos presentes y sin sueño O miran en la vida No hay nada que ha nacido No hay nada que ha nacido Es su vida Y ya la luz En todas las casas Abdúl, mi señor Hemos viajado por largos días Pero siento en mi corazón Que nuestra caravana está llegando a su destino Así es que quiero que para mañana todo esté perfecto Los camellos encillados, los elefantes limpios Los cuatrocientos ciervos con sus mejores galas Porque mañana, mañana veremos al Rey de Reyes Todo el mundo sabe ya lo que tiene que hacer Así es que ve al campamento Da las instrucciones Y por favor Que nos dejen solos Porque los sabios de Oriente Tendremos una reunión Sí, mi señor Sí, mi señor Campamento Los reyes del Oriente necesitan privacidad Retírense Retírense Baltasar Sí, Belchor Gaspar Sí, mi amigo Amigos míos Ha sido un muy largo viaje Y siento en mi corazón que estamos muy cerca de ver al Mesías Mañana entraremos a Belén Y creo que es importante que en este momento tengamos una reunión Sí, mi señor Pienso lo mismo Porque ya casi son dos años que hemos salido de Babilonia Siguiendo las estrellas Que mencionan las Escrituras Sí, la Escritura lo dice Saldrá estrella de Jacob Y se levantará centro de Israel Personalmente Siento en mi corazón Que el Rey de Reyes ya ha nacido Dos años Tanto tiempo Me parece que fue ayer que vimos la estrella de la profecía Sí, Baltasar Fueron dos años desde que salimos de Madián Hemos atravesado ardientes arenas en el desierto Campos, ríos y ciudades Pero a nosotros nos ha parecido como si fueran muy pocos días Porque nuestros corazones anhelan ardientemente El ver al Rey de Reyes en toda su gloria ¿Quién diría que el profeta Isaías ya pensaba en nosotros tres? En nuestra caravana Las Escrituras lo mencionan Sí, así está escrito Es sorprendente Como las promesas de Dios se cumplen Y las profecías son exactas Si no de qué otra manera Podía el profeta Isaías Hace más de cientos de años Conocer a detalle Los lugares de nuestros reinos Y los regalos que traeríamos al Mesías Sus majestades Sí, Abdul Los camellos han sido ensillados Y los cofres están listos Y seguros para continuar el viaje Perfecto ¿Hacia dónde nos dirigimos? Hacia Belén Cuando estuvimos en Jerusalén Tanto el sumo sacerdote como el rey Herodes Nos dijeron que es en Belén Donde nacerá el Mesías Así que amigos, apresurémonos Porque mi corazón arden deseos por ver al Mesías Sí, apurémonos Aprovechemos las horas de la noche Cuando las estrellas se pueden ver Vamos, vamos 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 a recibir al Rey de Reyes Porque ha nacido el Mesías Señoras y señores Presten mucha atención Le traigo la más refrescante agua Traída desde el río Nilo Más rica que un Powery Que un Gatorade Te hará Venga, venga, aproveche Tengo la mejor estela La mejor textura Disculpe, disculpe No, no va a disculpar Necesito una posada, por favor Alguien, por favor Necesito una posada, por favor No sé, no sé Mi esposa está a punto de dar a luz Necesito una posada No sé, no Tranquilo, José Este es parte del plan de Dios Por favor, que alguien me ayude, por favor Amigo, amigo Yo te vengo escuchando desde allá Ven conmigo si quieres Yo tengo un pesebre en la parte de atrás de mi casa Ven conmigo La verdad que sería de mucha ayuda para nosotros Te llevo ¡Ay! ¡José! ¡Ha llegado el tiempo! ¡Oh! En el principio era el verbo Y el verbo era con Dios Y el verbo era Dios Este era en el principio con Dios Todas las cosas por él fueron hechas Y sin él, nada de lo que es hecho Fue hecho Pastores ¿Vieron cuánta gente ha llegado a Belén? Sí, ha llegado bastante Ha llegado tanta gente Que no hay ningún espacio En ningún mesón ni posada Y ustedes Ya se empadronaron Porque yo sí Yo no pude Se me perdió una oveja Y fui a buscarla Y cayó un pozo ¿Y qué le sucedió? ¿Está mal herida? No puede caminar La traje cargando aquí En mis hombros Al escuchar tu historia Me hace recuerdo A Rey David Que también fue pastor de ovejas Como nosotros Sí David fue un ejemplo de valentía Para nosotros Mató osos y leones Para proteger a sus ovejas Si así fue David Imagínense cómo será el Salvador A quien esperamos No tengan miedo He traído buenas noticias Para ustedes Y serán de alegría Para todos El Mesías El Salvador Acaba de nacer en Belén Nació el Mesías ¿Qué esperamos? Vamos, adorable Pasemos pues hasta Belén Y veamos esto que ha sucedido Y que el Señor ha manifestado Vamos Vamos Espera un ratito Pastores Pastores Encontrarán al niño Al niño envuelto en unas telas En medio de un pesebre Es él, es él Así lo reconoceremos Sí es Vamos 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 Voy a llamar a un Uber Para que le llegue más rápido Vámonos en el teleférico mejor Ni el Uber ni el teleférico Yo llevo mi oveja Vamos caminando Vámonos caminando entonces Pastor Javier A Belén Rápido Que nació el Mesías Rápido Vamos 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 Parece que es allá Es acá Parece que es acá Es el Mesías Es el Mesías El Hijo de Dios El Hijo El Hijo de la Promesa Es el Hijo Es el Hijo De David Nuestro Salvador Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amigos Miren la estrella Miren la estrella Alumbra cada vez más Si Y se ha detenido por allá Por fin Por fin estamos cerca Por fin estamos cerca Miren la estrella Miren la estrella La ley A nacer de una mujer El Hijo Dios se ha hecho carne Ahora habita entre nosotros Y podemos ver la gloria de Dios Como nunca antes En la divina persona de Jesús Hemos traído tributos Regalos Pero el verbo hecho carne Es el verdadero regalo De amor De perdón Y salvación Para toda la humanidad Y en esta Navidad Como pueden ver El mejor regalo Es el Hijo de la Promesa El verbo hecho carne Que hoy vive En nuestros corazones Glorifiquemos Y adoremos Al Rey de Reyes Al Señor De señores Comparte amor Y bendición Es Navidad Jesús nació Que poda abrir Tu corazón Celebra lo que Dios te dio Entre amigos Entre amigos Con tus hermanos Al que esté triste Daré un abrazo Somos familia Somos familia Hay esperanza Cantemos juntos Celebra lo que Dios te dio Comparte amor Comparte amor Que el amor Que el amor que el amor Que fiel que a su hijo Y bendición, es Navidad, Jesús nació Tiempo de abrir tu corazón Celebra lo que Dios te dio Comparte amor y bendición Es Navidad, Jesús nació Tiempo de abrir tu corazón Celebralo en casa de oración Aleluya, gracias Señor Póngase de pie Vamos a darle gracias a Dios Por esta noche tan hermosa Por el trabajo, por el esfuerzo Por todo este despliegue Que usted está viendo aquí De niños y de maestros Que han estado trabajando Durante todo este mes podemos decir Esto siempre digo es esfuerzo, es trabajo Pero sobre todo es amor Para que nosotros podamos disfrutar Y poder recordar lo que sucedió Cuando Cristo vino a nacer Por cada uno de nosotros Y Él nació en nuestro corazón Pero aquí está Moisés Que va a orar también ¿Sí? Ya, vamos Amén, aleluya Denle un aplauso al Señor Jesús Sabe que cada vez que llega esta fecha Y este culto en especial El culto especial por la Navidad Me hace recuerdo hace ocho años atrás Cuando veníamos llenos de expectativa a este lugar Un 17 de diciembre de 2010 Teníamos nuestro primer culto en este lugar Y tuvimos esta representación por el culto de la Navidad Y fue la primera vez que vimos este templo lleno Hoy después de ocho años De estar en este lugar De conocernos ya mejor en este lugar No nos cansamos de agradecer al Señor La puesta en escena que hemos tenido en esta noche Ha sido algo brillante, hermoso Ver la gran cantidad de niños Que participaron en esta noche Los pre-adolescentes, los adolescentes, los jóvenes Los pastores del ministerio de la familia Y de otros ministerios Realmente es una obra de arte Que podemos hacer para representar Y tratar de que tú entiendas Lo que Dios ha hecho a lo largo del tiempo Por eso me gustaría que tú puedas darle Un aplauso de gratitud Al Rey de la Gloria Por todo lo que Él ha hecho Por nosotros hasta este tiempo La palabra de Dios dice en el libro de Hebreo Que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre Agradecerle a todos por estar junto a nosotros Agradecerle aquí a mi esposa Diana Y a todas las pastoras La pastora Adriana Y pastoras y hermanas intercesoras Que han formado parte de esta gran noche La pastora Anita Coimbra Los pastores que han estado tomándose el tiempo Con los niños, con los ensayos Y a cada uno de los actores En esta noche Los bendecimos Me gustaría que usted le dé un aplauso A cada uno de los que han participado En esta noche Tratando de representar la vida de Cristo Jesús Aleluya Me gustaría que si están los niños Pudieran estar en este lugar No sé si los niños están aquí en el lugar O ya se fueron Pero vamos a Los que hayan pasen Los que hayan Los niños que estuvieron con las maestras Si los chicos se vuelven un poquito para atrás Los niños quedan adelante Todos los que participaron Todos los que han participado Las maestras si están aquí Vengan adelante La verdad que es tanto el trabajo Y fíjense que rápido se va Amén Venga por favor Y vamos a hacer algo Como la gran familia que somos Nos vamos a tomar de las manos Gloria a Dios Amén Tómese de las manos por favor La verdad que espectacular Estoy contento, feliz Porque somos una familia Por favor no salga en este momento Tómase un minuto Vamos a dar gracias a Dios Por lo que Cristo Jesús ha hecho en medio de nosotros Mira aquí Los niños todos abrazados ¿Dónde están los que filman? Mira aquí todos abrazados los niños La creación allí con nuestra hermana La pastora Claudia Y todas las chicas ahí Los chicos Realmente hay mucho arte en la familia Hay una beta artística muy poderosa Y realmente Han participado Moisés Lo de la tercera edad Estuvieron los años dorados También participando los chicos No sé si están De la tercera edad Las hermanas si estuvieran Me gustaría que pasen Pero si no Ah la tercera edad está aquí atrás Dice Sí El pato requena Aleluya Que lindo La verdad que Vamos a orar Vamos a darle gracias a Dios Por esta linda noche La verdad que hemos ido evolucionando Me recuerdo cuando estábamos en el antiguo templo En el año 2010 Nosotros hicimos el personaje del año Hicimos una noche como la noche de los Oscars Donde representábamos a Cristo Jesús El personaje del año allá en el 2010 Hoy en el 2018 Hemos crecido Hemos mejorado Nuestro presupuesto también creció Porque todos estos uniformes y trajes que vemos Realmente es una puesta en escena maravillosa Quiero agradecer hoy a través de las redes sociales A todos los pastores de las iglesias hijas Que nos han seguido desde Europa En Estados Unidos el pastor Alfredo McDonald Allá en Estados Unidos son las 9 de la noche Pero en Europa son las 3 de la mañana Y han estado ellos siguiéndonos He estado chateando con el apóstol Raúl Ramos Y la verdad me decía Fantástico, espectacular Le mostré algunas fotos de los pastores Y realmente creo que tenemos mucho Por qué agradecerle al Señor Señor Jesús en esta noche maravillosa Venimos delante de tu presencia Creyendo que el reino, el poder y la gloria A ti te pertenece Jesucristo tú eres el mismo Ayer, hoy y siempre Hoy en esta noche hemos querido representar Tu intervención divina a lo largo del tiempo Desde la creación hasta nuestros días Hoy anunciamos que tú traspasaste los cielos Y tomaste forma de hombre para venir Y cumplir una misión La misión Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha enviado a su Hijo unigénito Para que todo que en él crea No se pierda sino tenga vida eterna Hoy día creemos Señor en esta salvación Que tú nos ofreces Por eso hoy nosotros como familia Como una solamente un solo cuerpo Te alabamos y te bendecimos Y te damos las gracias Porque el verdadero motivo por el cual celebramos la Navidad Es porque tú has llegado a nuestros corazones Hoy Señor nosotros repartimos amor Ese amor que ha sido depositado en nuestros corazones Por eso hoy nosotros bendecimos Tu nombre como así también a cada uno de los pastores Líderes y hermanos jóvenes y niños Señor Que han participado de esta obra Hoy los bendecimos y declaramos Señor Que seguirán creciendo y creciendo en este arte Pero serás siempre para adorarte Para bendecirte, para exaltarte Gracias Señor por las personas que llegan año tras año a este lugar Gracias Señor porque las familias que vienen Vienen y se suman a la gran familia de la casa de oración Hoy oramos y bendecimos Señor A todos aquellos que han aportado con su granito de arena Aunque no participaron como actores en la obra Los bendecimos Bendecimos Señor a los músicos A los directores de alabanza Bendecimos Señor a cada uno de los que han participado La iluminación, el sonido, los camarógrafos, los reporteros Todos los que han subido notas Señor en las redes sociales Hoy los bendecimos Como así también bendecimos este pueblo fiel Este pueblo que está con nosotros Cada vez que son convocados Hoy los bendecimos y declaramos Señor Que esta noche Señor Termina mejor de lo que ha comenzado En el nombre de Cristo Jesús Amén, amén y amén Denle un aplauso al Señor Y un grito de victoria Por lo que Él logró En la Cruz del Calvario Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Gracias!